No queremos culpar aquí absolutamente a nadie, pero quiero decirle al pueblo alteño que este proyecto de la luminaria del estadio de Vinigenio estaba aprobado desde la gestión del señor Evo Morán. Lamentablemente, nuevamente fuimos engañados, no nosotros ni nuestra alcaldesa, ha sido engañado el pueblo alteño. Nos dijeron que se llevaba a cabo y que estaba aprobado para la primera semana de abril. No las creímos y volvimos a meter la pata. Pero quiero decirle a todo el pueblo alteño, deportistas y no deportistas, que ha sido una decisión de nuestra primera autoridad municipal de que hasta fin de año tendremos nuestra iluminación con recursos propios a un desprendimiento de nuestra primera autoridad municipal. Eso que quede claro. Fuimos engañados nuevamente con un proyecto que está aprobado por el Estado, que está aprobado por el Estado, pero que nunca se cumplió. Entonces, nuestra alcaldesa quiere cumplir con su pueblo, quiere cumplir con el deporte alteño y es por eso que hasta fin de año nosotros tendremos nuestra iluminación en el estadio de Vinigenio con propios recursos del municipio. ¿Eso quiere decir que ya el próximo año tendremos torneo internacional acá del Alto? Sí, señoría, estamos seguros que lo vamos a tener porque hoy va a clasificar, va a clasificar a cualquier evento internacional. Entonces, el próximo año tendremos ya partidos internacionales en nuestro propio estadio de Vinigenio. Listo, gracias, secretario. Sí, por favor. Estadio de Vinigenio. Gracias, secretario.